Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron, Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacer caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, Esto los escandaliza. Y si vieron al Hijo del Hombre subir donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que yo he dicho son Espíritu y vida, y con todo, hay algunos de entre ustedes que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿También ustedes quieren marcharse? Simón Pedro contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, tú preparas nuestro corazón para que escuchemos la palabra de Jesús con amor y con fe. Por eso, Espíritu Santo, tú puedes mantener nuestro corazón tranquilo ante la palabra que puede sonar fuerte para nosotros. Haz que la palabra de Jesús entre en nuestro corazón y que podamos recibirla y así comprometernos cada día más con Él. Amén. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy es ya, digamos, que el cierre de este discurso que Jesús ha dado sobre el pan vivo bajado del cielo. Ustedes recordarán el episodio, el comienzo de este discurso con la multiplicación de los cinco panes y los dos peces y la gran multitud que lo estaba escuchando, la gran multitud que comió de ese pan. Y cabe preguntarse, ¿verdad? Aunque eso no lo dice el Evangelio, ¿qué pasaría con esos doce canastos que sobraron? Pues sin duda que la gente pudo haber seguido comiendo de ese pan. Y en este discurso que Jesús está dando ya desde hace unos domingos para nosotros, en el tiempo de Jesús, Jesús lo dio entero, por completo. Pues ese discurso muestra, en pocas palabras, que a Jesús se busca particularmente por alimentarse del pan de la palabra y más adelante a Jesús se busca para alimentarse del pan de la Eucaristía. Y eso implica, queridos hermanos, pues algunas condiciones, ¿verdad? Algunas actitudes que el cristiano debe tomar en cuenta para recibir dignamente el cuerpo y la sangre del Señor. Otra idea es, no solamente implica algunas decisiones, sino implica algunas renuncias. Y entonces, lo que Jesús les ha dicho a los que le siguen, a sus discípulos, es, ustedes me buscan porque yo los doy de comer. Es decir, ustedes son interesados. Y entonces escuchamos en el Evangelio de hoy que cuando Jesús está terminando ese discurso, a la gente le escandaliza lo que Jesús dice. ¿Qué le escandaliza a la gente? Pues al parecer, al parecer, lo que les escandaliza a los discípulos es cómo éste nos da de comer su carne. ¿Cómo vamos a comer carne de Jesús? Pero es que eso no es tanto lo que escandaliza a los discípulos. Lo que más puede escandalizar a un discípulo, a alguien que acude a la iglesia, es la renuncia a lo que no es de Dios, a lo que no es, a lo que es del mundo. Y por tanto, para seguir al Señor, y en el camino de comer su cuerpo y su sangre, de alimentarse de ese pan vivo bajado del cielo, irá llevándonos a renuncias de cosas que no están bien en nuestra vida. Y esa es la razón por la que a veces nos podemos escandalizar nosotros en los caminos de Dios, en los caminos de fe, en los caminos de la iglesia. Miren ustedes, queridos hermanos, ¿a qué clase de cosas el Señor puede pedirnos que renuncie? En la primera lectura, hemos escuchado que Josué reunió a las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel a los cabezas de familia, a jueces y a alguaciles, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo, si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quien quieren servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados, al becerro de oro, y a muchas otras cosas que se inventaron. Porque así, pues el becerrito de oro no nos va a exigir tanto como nos exige y nos pide el Señor. que muchos lo ven como una exigencia, como una obligación, y si hay algo que Dios respeta de nosotros es la libertad, pero que al final esa libertad que termina siendo libertinaje o puede ser libertinaje, trae sus consecuencias. Dice la lectura, dice, a los dioses que sirvieron sus antepasados, al este del Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan, porque yo y mi casa serviremos al Señor. ¿No? Hay una bonita frase que ponen en los hogares, mi casa y yo serviremos al Señor. ¡Qué bonito eso! Porque si ustedes sirvenle a los dioses, pero yo le voy a servir al Señor con mi familia. Y mire lo que la respuesta del pueblo la respuesta de los que fueron convocados. Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros. Lejos. Lejos significa que nosotros no olvidamos lo que el Señor ha hecho con nosotros. Dice, el Señor es nuestro Dios, Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto. Él hizo a nuestra vista grandes signos, nos protegió en el camino que recorrimos y entre todos los pueblos por donde cruzamos. También nosotros serviremos al Señor. Es nuestro Dios. Entonces, miren ustedes la respuesta o la actitud de discípulos que, digamos, tuvieron ese tipo de conversación, algo parecido a lo que está en la primera lectura. En la primera lectura la gente permanece, se compromete en el Antiguo Testamento y en el Nuevo con Jesús no este modo quién quién puede, ¿no? Lo criticaban. Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacer caso? ¿Quién puede hacerle caso? Y entonces, el escándalo no es tanto comer mi cuerpo, comer mi sangre, comer mi carne. El escándalo es, para ellos es lo que Jesús reprocha y con amor, con cariño, con misericordia. Porque si hay algo que Jesús hace es eso, nos hace ver el pecado y nos lo hace ver con amor. No está bien lo que haces. Y ya hay de nosotros si seguimos pecando, si seguimos en el mismo pecado y no nos damos la oportunidad nosotros de que Jesús en el proceso de conversión enmienden la vida. corrijan la vida. Y entonces, dice Jesús en el Evangelio, desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con Él. Muchos se echaron para atrás. Cuando, digamos, se empiezan a apretar las tuercas, cuando Jesús nos habla muy claro y cuando en el camino nos está diciendo a qué tienes que renunciar, epa, mira, aquí no puedes, no, ni aquí ni allá, tú puedes tener otra mujer. Mira, esto, tú no puedes robar a tu hermano, epa, tú no puedes hablar del prójimo, epa, no está bien que usted no le hable a ese hermano. cuando el Señor empieza, ¿verdad?, a pedirnos esas renuncias porque vamos a vivir mejor que en esas circunstancias, entonces es la tentación de muchos alejarse de la Iglesia, alejarse de Dios. A mí me llama la atención, queridos hermanos, el católico que está hoy en una iglesia protestante por la razón de que es que yo en la iglesia católica era borracho y ya no lo soy, yo en la iglesia católica le pegaba a la mujer y ya no le pegó a la mujer, yo en la iglesia católica fumaba y ya no fumo porque es que nadie me dijo a mí en la iglesia católica que eso no se hace, que eso está mal, hermanos, ahí es donde entra entonces la pregunta ¿qué hacía yo entonces en la iglesia? Y entonces los hermanos separados me ayudaron, ellos me sacaron de ahí y es que eso no lo hace la iglesia católica, eso lo hace la iglesia y fíjese luego ahí está entonces hoy la forma porque es que en la iglesia católica también se nos exige renuncias, ¿no? También se nos implica sacrificios y entonces cuando hay esfuerzos, cuando hay sacrificios, cuando hay que hacer esfuerzos empezamos a alejarnos, dejamos de comulgar, dejamos de ir a misa porque es que yo estoy cómodo entre comillas, estoy cómodo al pecado, es que me gusta y la iglesia me lo reprocha, la iglesia me lo saca en cara, no hermanos, el Señor habla duro, sí, Él lo dice en el Evangelio, la gente lo vio como que este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? y mire lo que dice el Señor, desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron con Él, entonces Jesús le dijo a los doce, a los doce que ya había escogido, también ustedes quieren marcharse, ustedes también quieren irse, y mire la respuesta de Pedro, un hombre que ha renunciado a tanto, y esa respuesta de Pedro es la respuesta de los demás, a lo mejor los demás, pues también seguramente algunos dudaron, flaquearon, pero la respuesta de Pedro a todos los comprometió, a todos los animó, y que dice el Señor, que dice Pedro, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna, nosotros no podemos acudir a otro lugar sino a ti, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna, qué bonito suena eso de Pedro, ahí es cuando nosotros en dudas alejarnos de la iglesia, si usted se aleja de la iglesia, si usted se aleja de Dios, si usted se aleja de algo es porque se va a acercar algo mejor, me alejo de aquí y voy para otro lugar para algo mejor, con Dios pasa lo mismo, imagínate alejándote de Dios, significa que tú te vas a ir a un, te vas a acercar a un Dios mejor, a un Dios bueno, y por eso la primera lectura lo que dice, ¿no? que no es una respuesta como para que el otro que me está preguntando no se sienta mal, lejos de nosotros, apartarnos de Dios, en pocas palabras es que el becerro de oro no me va a dar lo que este Señor me regala, es que el brujo a donde quizás yo pensaba ir no me va a dar, ¿verdad? como me da el Señor, no me va a perdonar como me perdona el Señor, a lo mejor la superstición, irme a otro lugar, no, eso no me lo va a dar, ir a a a brujerías, a santería, eso me va a dar, pero después me van a cobrar, y el diablo cuando da cobra, y cuando cobra, cobra caro, en cambio el Señor me ha dado, y el Señor me ha cobrado, no, no me cobra, pues entonces a donde más voy a ir, tú tienes palabras de vida eterna, queridos hermanos termino con la lectura, la segunda lectura de hoy, de la carta a los Efesios, sean sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo, las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el salvador del cuerpo, así como la iglesia está sumida a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo, con caridad, no, que esto no vaya a sonar a imponerse, a imponerse, esto suena a caridad, maridos, amen también a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, mire por algo en que hace referencia más el Señor en cuanto a renunciar, en cuanto a la fidelidad, en cuanto al compromiso, en el matrimonio, porque ahí es hermanos, lamentablemente donde más se flaquea, donde más hay debilidad, donde el demonio no quiere hacer y deshacer, es como en la vida del sacerdote, al sacerdote en que lo ataca el demonio, en que sea infiel, en que se aparte, pero el sacerdote con la fuerza de la oración, con la eucaristía, con la oración de una comunidad, con la confesión, con la dirección espiritual, tantas cosas, ¿verdad? El sacerdote se pone fuerte, se mantiene firme, pues así también nosotros, vamos a buscar las herramientas y ya veremos que lo que nos dice el Señor, lo que el Señor nos exige, no lo vamos a ver como algo difícil, como algo escandaloso, lo veremos con amor y así podremos serle fieles a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.